Informa a Tiempo Sur Digital que su hijo estiraba en el piso y le estén pegando entonces se empezó a poner muy nerviosa a gritar desde luego y quise ir a defenderme y bueno, en ese momento un policía o sea un hombre y una mujer policías la detienen y la sujeta muy fuerte el hombre policía que de forma tal que queda en el piso bueno yo cuando ve esa situación me pongo mucho más nervioso de toda esta situación y me quito a zafar obviamente eran como 3 o 4 así que cuando logro un poco a zafar se me vuelven a tirar encima ahora me cuesta a respirar hondo porque ese tipo de 100 kilos se me tira con la rodilla en la espalda imagínense que... tenés un hematoma también en el lateral si claro, bueno en el momento que me intento a zafar cuando se me vuelve a tirar encima el hematoma está en el video me pegan un rodillazo en la 100 digamos y me dejan un hematoma y un hinchazón muy grande Música 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 ayer porque es algo que no se esperaba no nos esperábamos nadie tampoco es un 100% compatible mi alma gemela estaba demasiado lejos porque la verdad mi donante es un alemán es un chico de 27 años, hasta ahora todo lo que sabemos, su identidad todavía está reservada, pero bueno sabemos que tiene que venir a la Argentina tiene que prepararse y bueno yo igual es algo emocionante, la verdad no me lo esperaba porque a mi me quedaban muy poquitos meses no sé, estoy contanos lo que nos estabas contando recién antes de volver al aire, el momento en el que te cuentan esto nos llaman ayer a las 7 de la tarde nos preguntan si yo era Benite Silvia y que estaban llamando porque habían encontrado a un donante que era compatible y la verdad fue como con mi marido no podíamos parar de llorar, era nos mirábamos llorábamos que te dijeron que te tenés que ir el 19 de la madrugada estoy viajando o sea el 19, el 20 de junio de junio estoy viajando a Buenos Aires ya estaban todos preparados veníamos dos autos por la calle Yrigoye y este señor pasó en rojo así que colisionó el señor que venía al costado y después por alcance me colisionó a mí el estado en que se encontraba esta persona que cruzó en rojo ¿tú lo pudiste ver? No sé decirle bien porque él venía se quedó callado no habló nada le preguntábamos algunas cosas y no respondía pero bueno yo creería que estaba en estabilidad pero eso lo dirá la policía ¿después que hicieron justamente los agentes de la policía lo llevaron detenido? No respondía así que se ve que sí porque no se podía estaba como no se podía mantener en pie así que no podía contestar no podía nada y estaba ahí intentaba tratar de arreglar el auto en un momento pensamos que se iba a escapar porque agarró el auto se subió y se quiso como ir pero después el auto no andaba Bueno esto más las condiciones climáticas todavía está carchado el suelo la calle puede haber sido peor Sí, la velocidad también porque venía a una alta velocidad sinceramente venía a una alta velocidad y lo agarró al otro auto primero ¿Para regular o controlar el tema de los perros sueltos en Río Gallegos? Sí, por supuesto que sí tuvimos reuniones el Consejo Liberante tuvo reuniones con casi todas las asociaciones proteccionistas y estuvimos trabajando en el proyecto de ordenanza de la audiencia pública como así nosotros la llamamos y en ese sentido se hicieron algunas observaciones correcciones donde bueno ahora está por lo que tengo entendido ya terminó el trabajo es decir falta presentarlo en el recinto lo tiene el presidente del Consejo Liberante el señor Leizamón y en ese sentido hasta creí que se podía haber tratado ayer pero creo que lo que me informaron es que había algunas correcciones de orden semántico para poder producirlas y bueno se tratará en la próxima sesión en la próxima sesión hola y y y y y como Informó Tiempo Sur Digital.